Emiliano Zapata ha sido uno de los símbolos más destacados de la historia nacional hasta nuestros días gracias a las reivindicaciones agrarias por las que peleó en la Revolución Mexicana. Zapata encabezó la lucha contra el sistema de haciendas del porfiriato y las desigualdades sociales en las comunidades agrarias de Morelos. Al lado de los campesinos del centro sur del país, conformó el Ejército Libertador del Sur para recuperar la propiedad de sus tierras, bosques y aguas. En un inicio, los campesinos de Morelos se adhirieron al movimiento antireleccionista. Posteriormente, se sumaron a la lucha armada convocada por Francisco I. Madero en marzo de 1911. Al triunfar la revolución contra la dictadura de Porfirio Díaz, el nuevo gobierno emanado de ésta no fue capaz de darle solución a sus demandas agrarias, por lo que Zapata desconoció al gobierno de Madero y se rebeló contra éste. Bajo el lema de Reforma, Libertad, Justicia y Ley, el Plan de Ayala fue la concentración de las demandas e ideas zapatistas y planteó una alternativa revolucionaria al campesinado en los órdenes político, económico y social. Una vez derrocado el gobierno de Victoriano Huerta en 1914, las facciones revolucionarias reunidas en la Convención de Aguascalientes reconocieron la necesidad de incorporar el Plan de Ayala y a los zapatistas a la Asamblea Revolucionaria. En los territorios controlados por el Ejército Libertador del Sur, se llevó a cabo el proyecto más ambicioso de la revolución en materia agraria. Se expropiaron los ingenios azucareros en Morelos, se fundó el Banco Nacional de Crédito Rural y se impulsaron diversas comisiones destinadas a la repartición de tierras en la región central del país. Durante la guerra de facciones, Venustiano Carranza buscó restar influencia social al proyecto zapatista con la promulgación de la ley agraria en 1915. En el mismo lapso de tiempo, Francisco Villa fue derrotado por Álvaro Obregón, quedando aislado Emiliano Zapata y sus tropas en Morelos sin poder influir más allá de su territorio. A partir de ese momento, Venustiano Carranza llevó a cabo una lucha sin cuartel para reducir al ejército zapatista, aunque no consiguió su objetivo gracias a la resistencia tenaz del campesinado. Fue hasta el asesinato de Emiliano Zapata, fraguado por las altas esferas carrancistas en 1919, que el zapatismo perdió su fuerza de lucha debido a la ausencia de su figura principal. A partir de entonces, Zapata se convirtió en una leyenda. Durante el siglo XX, los conflictos agrarios y la lucha por la reivindicación de los derechos de las comunidades campesinas se mantuvieron vivos. Emiliano Zapata ha sido enarbolado como un símbolo de resistencia y de justicia en el imaginario mexicano y latinoamericano, incluso hasta nuestros días. Secretaría de Cultura Gobierno de México